Carmen, ¿estás ahí? No... ¿Cómo que no estás ahí? No... Levántate, que tenemos que irnos con la moto. Vale. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, dale caña. ¿Nos vamos? Dale caña. ¡Vámonos, Carmen, que nos pille el fantasma! Que es el fantasma de mis sueños. ¿Qué tal estamos, Carmen? Bueno, buenos días, compis. Que no, que este fantasma es bueno. Pues veche. ¿Cómo a ti no te pasa? Que no, que este es bueno. Bueno, pues empezamos la ruta. ¡Buenos días, motueros y motueras! Otro día más y otra rutita más. ¿Rutita qué va a ser? ¿Cómo, Karol? Pues empezamos desde el berrueco, que fue en la anterior etapa. Ahí estamos en el berrueco. Sí, compis. Y nos vamos a ir hacia Pared de Teguitrago y a Pradina del Rincón. Y antes de llegar a estos famosos pueblos, ¿qué vamos a hacer? Nuestro momento. ¡Chistes! ¿Y quién nos lo va a contar, Carmen? ¡Chupel Ramón! Ahí lo dejamos. Hola, Juancar. Hola, Carmen. Muy buenos días. Aquí os doy un chiste para que se os haga menos viajes. Moteros. ¿A qué no sabéis por qué a los cocineros no les gusta el reguetón? Porque son más de salsa. ¿Cómo se llama el hermano de Bruce Lee? Brocoli. ¡Muy buenos días! ¡Qué gracias, Ramón! Bueno, seguimos con nuestra ruta. ¡Ey, esa moto de tres ruedas! ¡La leona! Que se come todo y dice... Bueno, Carmen, se me ha venido una cosita a la cabeza. Una idea como Vicky el vikingo. ¿Qué te parece si comenzamos a nuestros compis? Que nos manden chistes a través de, por ejemplo, Messenger. Y lo ponemos en nuestro momento chiste. ¿Qué os parece, compis? ¡Qué buena idea! Venga, chicos. ¡Anímaros! Ahí lo dejamos. Bueno, Carmen, te voy a contar una cosa excepcional. Mira, en un grupo de Facebook que es SoyScutero, hay un compi que se llama Miguel Díaz. Y bueno, y su grupo, imagino. Que tienen un logotipo que se llama La Tortuga Disfrutona, que es La Caña. ¡Ahí está! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahí lo dejo, que nos vamos a donde, Carmen, a... ¡Mangirón! ¡Mangirón! ¡Ahhh! 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 Bueno, otra cosita del logotipo anterior que nos dejó nuestra unión Miguel. ¿La Tortuga Disfrutona? Es mirar, el logotipo de La Tortuga Disfrutona significa que el nombre de La Tortuga Disfrutona es porque no hace falta velocidad para hacerte este recorrido que representa este logo, pero curvas todas las que quieras y más y es un grupo de Málaga ahí lo dejo Bueno Carmen agárrate que nos vamos a ver por ti Saca, escucha, escucha, saca, saca imágenes de ahí que mira como mola A ver si te molan, pero vamos a ver, me dice Juan Carlos, graba como si estuvieras en la moto Chico, es que no vamos en caroño Vamos en una puta Zodiac No, es 5.0 Bueno que nos vamos a la onda hasta paredes de buitrago A ver Carmen, yo creo que habría que empezar a buscar cosas de paredes de buitrago Paredes de buitrago Si, porque cuando pasemos por paredes de buitrago, mirad que por ahí está paredes de buitrago Si veis esas casas tan bonitas, desde aquí que se ven, mira, saca, levanta la cabeza Carmen, levanta la cabeza Y mirad, 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 mirad que es un número de mucho cuando llegamos La pista de helicóptero con los compis Saludos Wilborn Bueno Carmen, concéntrate, puente Seria, paredes de buitrago, ahí va Paredes de buitrago, es una localidad de la Comunidad de Madrid Situada en el municipio de Puentes Viejas A pocos kilómetros de la localidad de Manquirón Hasta 1975, formó parte del municipio de Paredes de buitrago Y está situada a los pies de la Sierra de la Mujer Muerta Ahí lo dejo ¿Quién viva ahí Carmen? ¿Quién viva ahí? Llama a la puerta, toc, 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 toc Bueno Carmen, que ya salimos de paredes de buitrago Y nos vamos ¿a dónde? A Cerrada de la Fuente Ahí lo dejamos Que hay un espacio muy chiquitito Esos compis que pasan por ahí Pero un poquito bonito Y llegamos al pueblo ¿Y este pueblo qué fue lo que pasó? Que Carmen perdió su respaldo ¿Y no sabemos quién se lo llevó? ¿Llamamos a Iker? ¿O no le llamamos a Iker? Ahí lo dejamos Mirad Qué bonito ¿Se siente? Cuadrado, encerrada de la Fuente Vamos a ver que hay por aquí Me encantan los sitios rústicos Esto es un expediente X Cabina, cabina Cabina de teléfonos O cabina, cabina de teléfonos Aquí, en este plebecito No sé si se oye el vídeo Pero hace un poquito de rasca Carmen, ¿hace frío? Yo lo tengo metido en el cuerpo A mí me apetecería un cafelito Ha sido el fallo No menos traigo un café Pero... No hay Pero bueno Vamos para adelante Bueno, Carmen Se nos paró el tiempo Cuéntanos algo De este pueblo Durante la Edad Media Cerrada de la Fuente Estuvo vinculada A la Comunidad de la Villa Y tierra de Buitrago Y posteriormente Al señorío de Buitrago Después de la desaparición Del señorío Este lugar Deja de pertenecer A Berzosa Forma propia En el domingo De Cerrada de la Fuente Destacamos su iglesia Dedicada a San Andrés Apóstol Y su voto Y lavadero Que aún permanecen Cuando el recuerdo tradicional Muy bien, Carmen Vámonos Hacia casita Nos vamos hacia casita Pero Nos pasa una cosita Mirad, mirad Mirad Aquí cuando trocemos Mirad, mirad 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 Qué pedazo de vuelta Bueno Nos vamos de Cerrada de la Fuente Hemos dicho, ¿no? Sí Cerrada la Fuente Muy bien Porque tiene una buena fuente Adiós Cerrada Bueno Y nos cogemos Y nos vamos ya para Casita ¿Por qué? Porque a Carmen Entró un poquito De fresquibri Oh, es que no hay ese frío Hacía Madre mía Y entonces nos vamos para casita Y entonces nos vamos para casita ¿Qué nos pasó? Y tú Triste Ay, ay, ay Porque al cabo de un ratito Dijo Carmen Ay, cómo me doble, cómo me doble Que siento frío por la espalda Con mi riñoncito Y digo ¿Qué ha pasado? Carmen ¿Qué ha pasado? Pues que no tengo nada en la espalda Y con eso me ha caído el maletón No Dice No, no Pero el respaldo sí ¿Qué hacemos? Vamos a parar A ver si encuentro el respaldo Carmen A ver si lo encuentro Sí, sí Sí, sí Lo voy a encontrar Sí, sí Sí, sí Y nos vamos media vuelta a buscarlo Digo No, vámonos para casa Que el frío puede más que el respaldo A ver, Carmen A ver, espérate Que pare y que mire A ver ¿Está aquí debajo? No ¿Está en tu espalda? No No Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos media vuelta a buscarlo? No Tengo mucho frío ¿Pero y tu respaldo? No pasa nada No importa ¿Qué haces? Te haré otro ¿Seguro? Seguro Bueno, pues ¿qué hacemos? Ay, pero le echaré de menos ¿Eso de tanta rodita? ¿Eso ha pasado nada? ¡Eso ha pasado el viaje! Bueno, pues nos vamos para casa ¿Y si le pones el nervillo? Bueno, Carmen Que sí Que nos vamos para la casita Porque has cogido un poquito de frío Frío Tengo los huesos Y el cuerpo Que parece desencajado Tengo los huesos desencajados Bueno, sí Pero ¿cómo te pasa? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Observa Mirad qué paisajes Mirad qué movimiento De la 5.0 Claro Salvaje Claro Pero es que la has puesto A puntito La has enchufado las ruedas La has dado comidita Y ha dicho Mira cómo lo haces aquí Mira, mira, mira Disfruta, disfruta Es que hasta respiro Mira cómo se respira el aire Mira, parece un mapa Lo del cielo Sí, la verdad Que sí Parece un perro Sí que parece un perro Un perro Sí Bueno, que nos despedimos de todos Esperamos que hayáis disfrutado Como hemos disfrutado nosotros En la ruta Y editándola Sí Y que esperamos Que si os ha gustado Que nos volváis a ver Que si os ha gustado Que nos deis un like Y que si os ha gustado Pues os esperamos En la siguiente ruta Con mi nuevo respaldo Efectivamente Y esa vaca Una vaca Sí Bueno, que sin más Un abrazo a todos Cuidados mucho Que el bicho sigue danzando por ahí Esperamos vuestros chistes Esperamos vuestros chistes Y nos vemos Hasta la próxima Ahí lo dejamos ¡Oh, compis! Sí ¡Saludos! Y esa curvita como mola Mira, mira, mira Mira la que viene Mira la que viene Mira la que viene Oye, Carmen Que se nos olvida algo No, no, no Se nos olvida Que tenemos que felicitar a alguien A Iphone Speria Por sus Mil suscriptores Y vamos a por los Dos mil A por ellos Alfonso Y entonces nos vamos Para la casita Pero que nos pasó Y tu triste Ay, ay, ay Me he perdido Porque al cabo De un ratito Dijo Carmen Ay, como me dole Como me dole Que siento frío Por la espalda Por mi riñoncito Y digo ¿Qué ha pasado, Carmen? ¿Qué ha pasado? Pues que no tengo nada En la espalda Y con eso se me ha caído El maletón, ¿no? Y dice No, no Pero el respaldo sí ¿Qué hacemos? Vamos a parar A ver si encuentro el respaldo, Carmen A ver si lo encuentro Esto, pariño Me merece Vamos Una, dos, tres Un sodio ¿Pero ahora cuando lo saben? Hoy va, ¿verdad? Y lo he hecho apuesta No Lo he hecho apuesta No